La gente mira a los futbolistas, a los de por acá, uy, todo tatuado y toda esa cosa. Pero son gente que nada más le gana por ahí, aquí en el país. Pero anda esos que son a nivel mundial, ¿te das cuenta? Son gente bien vestida y todo por el estilo. Sobre todo Europa, son gente que no está con esas cosas. Pero depende a quién miramos. Si miramos, aprendemos el ejemplo equivocado. Muchas veces nos hemos acostumbrado a ser negativos y a quejarnos ya de todo. Porque todo el mundo se queja de todo. Sí, nos quejamos y le echamos la culpa que al político, que al clima. Y ya nos sabemos de qué quejarnos. Se queja de la esposa, se queja de los hijos. Y a veces se queja de la vida. Pero ¿por qué no mejor disfrutar las cosas? Dar valor, ¿sí? A las cosas que Dios nos permite vivir. Y sin darnos cuenta que las cosas negativas realmente hacen daño. Cuando la persona es negativa, termina atraendo todo eso. Cuando en la Biblia hablaban de lo negativo, eso venía a sus vidas. Pero vivimos en una cultura así. Entonces, ¿vamos a la iglesia? ¿De qué más? ¿Cuál es suerte? El diablo, hermano. El diablo. El diablo. El diablo. Tú sabes, luchando ahí. ¿Por qué el diablo? ¿Cuándo se reunían la gente de David? ¿Cómo? ¿Y qué? ¿Cómo le fue? Ganamos. Una victoria más. ¿Sí? ¿Cuántos vinieron contra ustedes? Diez mil. ¿Y ustedes cuántos fueron? Fuimos cinco. ¿Y qué pasó? Le ganamos a los diez mil entre los cinco. ¿Sí? Por eso que fue tremendo en los días de David. Si venía, si venía, si los filisteos venían con un ejército de dos mil soldados y decían ¿Quién viene contra ustedes? El ejército de Saúl. ¿Cuántos soldados vienen? Cinco mil. Ah, ya vayan mil nomás. Lo ganan. Pero si venían dos mil, tres mil soldados y decían ¿Quién viene contra ustedes? El ejército de David. ¿Cuántos son? Tres, cuatro. Uy, ya decían porque a esos cuatro no se les puede derrogar. Es la reputación que se ganaban. Porque esa gente tomó la decisión. ¿Por qué? Mientras estaban con Saúl dice que hasta la deuda les hacía huir. Porque dice que unos endeudados, medio locos, surgidos de espíritu, deprimidos. Pero cuando se encontraron con David su vida cambió. Decidieron ya nunca más ser derrotados. Y David le narra, dice que todo el ejército huyó y se quedó uno solo. Cuando dice ellos, ya todo el ejército volvía, decía ¿Qué pasa? Ya no nos persiguen. Porque ya se dieron cuenta que no podían vencer. Huida, retirada y todos se huyeron. Justo ahí estaba uno de los de David. Y cuando dijeron, ya no nos persiguen. Qué raro. Se han detenido y volvían despacito, despacito a ver, mirando. No hay nada. No hay nada, no hay nada. Y avanzaron, regresaron, regresaron. Cuando dice allá, nada más vieron uno, uno, uno parado, bañado con sangre. Y todos muertos alrededor. Cuando fueron, limpiaron un poco la cara para mirarlo. Era uno de los valientes de David. Le dijeron, a ver, darnos la espada para que descanse y no podían sacar la mano de la espada. La mano y la espada se habían unido. No podían enderezar los dedos. Entonces era gente que tomó la decisión de no ser derrotados. Igual, hermanos. Nosotros tenemos, podemos tomar la decisión de no querer vivir como los demás. Llamarse a cristianos y vivir como los demás. Han dado un testimonio malo. El cristianismo, en realidad, tú le hablas a la gente, soy cristiano. Y te ridiculizan. ¿Por qué? Porque el cristianismo ha perdido el respeto. Pero en la primera edad decían, soy cristiano. Se asustaban de ti. Uy, yo soy cristiano. Porque sabían cuán poderosa era esa iglesia. Ellos no lo tomaban la vida cristiana en broma. ¿Sí? Entonces, ¿pero qué es? La Biblia dice que cuando termine este mundo cantil, habrá un pueblo que también logrará vivir una vida victoriosa, poderosa. Es un trabajo, sí, pero es posible. Hemos visto ese avance trabajando de la nada con los hermanos. ¿Sí? Y de tiempo en tiempo Dios nos permite tener reuniones así, así como los hermanos hacen. Es tremendo. ¿Cómo es que una familia quiera hacer una reunión? Invitar, mira, ¿cuántos hermanos? ¿Sabes cómo son las reuniones de las iglesias? Se reúnen 10 iglesias para hacer una convención. ¿Sí? Y luego solamente darles un almuerzo o algo y lo demás que ya buscan su hospedaje y bueno, y cada uno, si nosotros hemos ido a reuniones en Lima, pues. Sí, nos hacía muy bien, el hospedaje cuesta tanto y la comida también cuesta tanto. Ah, ya, bueno. Les buscamos todo eso, sí, ya. Pero ahora que una familia querrán un himno, o sea, el hospedaje, invertir en eso. ¿Sí? Y a cada lugar que vamos, recién venimos de México, por ejemplo, ahorita vamos a Colombia, a dos lugares, Campo Alegre y Neiva. Igual, un rubito de hermanos ahí, unos poquitos motivados, vengan, dicen, vengan. Digo, no anuncien un poco, no anuncien mucho para que nos vayan. Pero, de una otra manera, Dios provee, da la fe, da el ánimo para juntarse, porque da gusto viajar con gente que tal vez en lo natural no sea nada importante, pero quieren conocer la palabra de Dios, quieren amar la palabra de Dios, y eso tiene mucho valor. Si lo tiene para Dios, quiero que lo tenga para mí. Y cada creyente empieza a aprender eso. Como digo, esta reunión yo sobre este medio pensé que nada más yo iba a venir tal vez con dos o tres hermanos. Sí, después fue un viaje y viaje hasta hoy día y tú crees que todavía siguen llegando mañana, me parece. Pero Dios proveyó los pasajes. Pasajes, todo, ¿no? Le mandé la promotora. Ella, ella. Ese día, yo vine de la calle y la oferta y agarré el celular, que hay, siempre reviso, me he hecho como descansar ratitos, veo, oferta, Platán, seis de la tarde, aquí ya termina la oferta, a las doce de la noche. ¿Cuántas horas tenemos? Daniel, ya, mi hijo, mi hermano Yolanda fue primero. Y yo me dice, no, para mi hijo Carlos también. Y luego, ah, para el mando más, yo también. No, 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 Y luego, más tarde, como a las 10, 9, 10, y yo iba a pagarla, en el agente. ¿Dónde estamos nosotros? En México, como están nosotros, ¿no? en México. Y no, y el agente estaba cerrado, la otra tarjeta no aceptaba, y ahora qué hacemos. Con mi esposa estábamos andando, y dice, ya yo tengo un crédito con esta tarjeta, ojalá que lo acepte, que lo acepte, pagarlo por internet. Y luego la hermana Yolanda me dice, no, la hermana, la hermana su te ni quiere, la hermana su te ni quiere, ¿cuántos pasajos me gusta encontrar? Y ahí Daniel, Daniel estaba sudando, y la mamá le sacaba la otra, y la otra. Mientras que escribía, escribía ya, ya no hay en este horario, ya no hay acá, mamá, ¿qué hago? El otro, busca. Daniel dice, vamos ahí. Pero mamá, lo logré, lo hice, compré de todos. Sí, pues se motivaron bastante. 130 soles, sin el muerte, en la larga. ¿125? 125, ¿con el cambio? Cambio, sí. Pero igual, es una larga. Parecía así. Sí. ¿Se compró? No es glorioso. Sí, es glorioso ver, y los obstacos, aunque hasta el carro, y lo dándose en el lodo. Y le remate las llaves, quedándose adentro del carro. Mi esposa tuvo una paciencia, de que el carro lo da, abré, 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 La pasión me dice, ché, ya tengo que ir a trabajar, y luego la llave, y ya acabé con la pasilla de mi esposo. Ay, el hermano es excelente, ese es él. Excelente, ¿por él? Salimos de mano, porque decían, sí se puede, es por él, y salimos solito, el hermano es excelente, el hermano es excelente, va a salir aquí. Y luego, después llega un poco, el hermano es excelente, donde se estaban las escrituras, donde se rodan, y salía, empezó un poco las escrituras, hay que alcanzar un poquito, el hermano, que toma impulso. Ya, dale hermano, otra vez. Es un tramo largo. Sí, sí, varios tramos. Porque sí, ya he visto varios tramos, ¿qué? Y otra cae otro. El hermano es excelente, se regalaba, se caía. No, el hermano es excelente, parecía el hombre de mamá. Creo que se quería decir, ya creo que acá nos quedamos, luego empezó a caer de lluvia un poquito, y dice, no, acá no nos quedamos. Pero eso sí fue, sí ha sido difícil. Es que se va al carro, ya no, se va para allá, se va para acá. Y mi esposo decía, y yo, se salió del carro para acá. No, no, es que si paro, no, ya no se queda acá. Tengo que seguir. Y el hermano es excelente atrás. Y el hermano es excelente en el suelo. Es que más difícil era para atrás ya. Y luego mi esposo, allá dice, sacude tu zapato, paquete, se cae. Y el hermano, sacude tu zapato, mira, está cayendo ahí. Y el hermano, ese carro. Y hay que darle una buena lavada. Gracias. O sea, pero ¿cómo es el ánimo? Que en otro tiempo uno no se anima. Pero cuando el ánimo viene, aunque hay obstáculos, obviamente, te golpea, pero de una otra manera, ¿no? Sales. Sí. Y que ya lo tomamos foto para que vea a mi hijo en el carro de su papá. Es que no lo puedo creer, mi papá. Y no se paro. Y luego mi mario le finge que está barro para que están atrevidos a entrar. No sé, hemos querido entrar. ¿Qué son cosas? Son obstáculos. Sí. ¿Por causa de la pelea? ¿Va? ¿Y qué se quiere? No, si una vez, este, pero no estaba tan feo y allá no era, ya no era tiempo y contrato un auto de Salomilla para irnos por allá. Ya, ya estábamos, ya cerca por los nevos. Como no era, no había pistas. Molestísimo el chofer. Yo no entiendo cómo la gente se viene a vivir por acá. Que no hubiera otro lugar donde vivir. Yo calladito. Uy, ya había molesto. Ya llegamos. ¿Qué? Llegamos ni nada. No había molesto. Sí, es feo. Cuando vas entendiendo, cuando va bien un entendimiento, Dios te abre el entendimiento, ya va con la taza. Sí, siempre hay, pero vale la pena, vale la pena. Es que en un compañerismo es especial reunirse con hermanos porque uno absorbe uno del otro y son recursos que más adelante nos van a ayudar. una bendición. Un placer. No. Un placer. Un placer. Gracias.